La Navidad está próxima a llegar y los pequeños son los más entusiasmados con la idea. Así quedó demostrado en esta actividad, donde participaron más de 10 jardines infantiles pertenecientes a la Comdes. Ellos fueron los protagonistas de las melodías que deleitaron a quienes transitaban por la Plaza 23 de Marzo. Además, estos parvulitos tuvieron la oportunidad de pedir su regalo al viejito pascuero. Una patineta. ¿Qué más? Una moto. ¿Y te gustan estas actividades? ¿Qué cantaron? Y al chico. Una ballona de plaza. ¿Qué más? Una bebé. Esto ya se ha vuelto tradicional porque hace un par de años atrás se empezó a acompañar en la inauguración del árbol de la Plaza 23 de Marzo y hoy día acompañando durante la mañana y la tarde. Durante estos días, la Plaza 23 de Marzo será el epicentro de actividades relacionadas con estas fechas y la Corporación de Cultura y Turismo contempla un calendario para disfrutar de un momento mágico. El 19 de diciembre con la misa criolla que va a estar a las 21 horas en la Catedral San Juan Bautista y vamos a reiterar esa misma actividad en Tibustivo el día sábado 20 a las 11.30 de la mañana y por la tarde aquí en la Plaza 23 de Marzo a las 19 horas. Vamos a tener además el concierto de Navidad del coro de Julio Púl el próximo 22 de diciembre en la Catedral San Juan Bautista y terminamos nuestro programa de Navidad con la presentación de la gala de la Escuela de Ballet de la Corporación. Con la inocencia que caracteriza a los pequeños, se busca llenar las calles del ambiente navideño y cada día se siente más fuerte gracias al espíritu de las fiestas de fin de año.